ASE inauguró en el Centro Auxiliar de Sarandielli una nueva emergencia que permitirá mejorar la atención de los casi 10.000 usuarios pertenecientes tanto a la salud pública como a la salud privada. Este centro tiene la particularidad de ser puerta única, por lo que atendemos en la emergencia al 100% de la población, con la particularidad de más que las 7.000 personas que viven aquí en Sarandielli también en emergencia atendemos a la gente de áreas aledañas. La particularidad de esta obra es que se realizó con dineros provenientes de una herencia que un sarandillense dejó en beneficio del centro de salud. Trabajamos muy cercano con comisión de apoyo, con comisión de usuarios y hemos recibido por suerte dos herencias grandes. Una de estas en gran parte fue la herencia para poder hacer la emergencia y en la otra pudimos comprar otras grandes cosas como el generador que está aquí, y como equipar una ambulancia especializada. Y hoy estamos inaugurando una obra preciosa, un centro de emergencia que verdaderamente nos enorgullece. Y además lo más importante es que uno ve el compromiso de la comunidad. Me cuentan lo que es la comisión de usuarios, lo que es la gente que se arrima a ayudar al hospital, un equipo tanto médico como funcionarios muy comprometidos con la asistencia a la salud. Así es como se construye la salud pública. Por eso vinimos todo el directorio a apoyar esta inauguración. En la oportunidad el Intendente Vidalín transmitió al directorio de ACE una inquietud sentida por la población sobre la necesidad de contar en este centro con una maternidad. El directorio de ACE se comprometió a estudiar dicho planteo. Hoy los nacimientos se producen en el Hospital de Durazno, distante unos 100 kilómetros. Desde Sarandielli, Roberto Vasconcellos, InfoTN1.